Yo vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón en adoración Déjame entrar al santo lugar, te quiero adorar Y pongo mi ser a tus pies, al perfume de grato olor Quiero llenar el santo lundar Con mi adoración Poderoso Dios, aleluya, te adoramos Señor, maravilloso eres Jesús Y queridos, poderoso es el Señor Hemos llegado a este lugar para ofrecer Yo me postro delante de su presencia en esta tarde Y yo quiero ofrecer mi adoración al Rey de Reyes Yo vengo a ofrecer adoración Yo vengo a ofrecer adoración al que me salvó, al que me dio la vida Yo no voy a estar pendiente, quien está a mi lado, a la izquierda o a la derecha Yo he venido con un corazón de adorador Porque hemos llegado a un lugar de adoración Y vamos a poner nuestros pies a la presencia de Dios Vamos iglesia, cántalo iglesia Vengo a ofrecer esa adoración Vengo a ofrecer esa adoración Dios ha sido bueno Dios ha sido maravilloso Ay yo no sé si tú puedes sentir los ríos de agua viva Yo no sé si tú puedes sentir la presencia de adoración que hay Yo vengo a ofrecer, yo vengo a ofrecer, gracias Vengo a ofrecer mi Señor Mi corazón en adoración Véjame entrar al santo lugar Permíteme entrar, permíteme entrar al lugar santo Yo quiero entrar al lugar santo El lugar santo, ahí, 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 quiero entrar Y pondré mi ser a tu piel Cual perfume de gran dolor Quiero llenar el santo lugar Con mi adoración Gracias Señor por tu sacrificio Porque el día en que tú moriste en la cruz El velo del templo se rasgó Y ahora yo tengo entrada a un lugar que era privilegiado Ahora ese lugar se nos dio entrada Ahora yo tengo derecho de estar en ese aposento Ahora yo tengo derecho de adorarle Ahora yo tengo derecho de derramar mis lágrimas Ahora yo tengo derecho de clamar Porque en ese lugar tú escucharás la oración del justo Tú escucharás el clamor del justo Y en ese lugar hay respuesta Y hemos venido a este lugar A buscar respuesta de Dios Hay un ambiente, hay una presencia linda De parte de Dios en esta tarde Dios está en este lugar Dios está en este lugar Dios está en este lugar Ay yo siento la presencia de Dios El Espíritu dice Estoy aquí pasando un bálsamo Hay gente que está agotada Y hoy yo vengo a dar fuerzas Hay fuerzas Hoy Dios levanta las fuerzas de la iglesia Hoy Dios levanta las fuerzas de la iglesia Hoy Dios levanta las manos al que está caído Hoy Dios restaura el que ha caído Y amánse requetá o amánse amane Y amán Espíritu santo de Dios Espíritu santo de Dios Y amánse requetá o amán Hay una presencia Y amánse requetá o amán Y amánse requetá o amán Y amánse requetá o amán Yo me estoy paseando en este lugar Yo estoy entrando en las bancas Y estoy tocando corazones Yo soy tu Dios iglesia Yo soy tu Dios Amánse requetá o 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 amánse requ Hay presencia en esta tarde Hay presencia en esta tarde Hay presencia en esta tarde No hay nada más hermoso que entrar en ese lugar No hay nada más hermoso que entrar en la presencia de Dios No hay nada más hermoso que tomar tiempo Tiempo, dos minutos, un minuto Tome su tiempo, hable con el Señor Mientras tanto vamos a buscar la Biblia en el libro de Hechos capítulo 16 Libro de los Hechos capítulo 16 Libro de los Hechos capítulo 16 versículo 25 Amén, gloria a Dios estamos sumamente agradecidos Dios te bendiga Natanael, te quiero mucho, te abrazo Te quiero, amén Eres un hermano para mí, te quiero mucho Hechos, libro de los Hechos capítulo 16 versículo 25 Al 26 estaremos dándole lectura escritural A una versión Reina Valera 1960 Y dice las sagradas escrituras Y la Biblia reza de la siguiente manera En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia que me acompaña Dice Pero a medianoche Orando Pablos y Silas Cantaban himnos a Dios Y los presos los oían Repita conmigo Los presos los oían Entonces sobrevino de repente Un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel Se sacudían Repita conmigo Se sacudían Y al instante se abrieron Todas las puertas Y las cadenas de todos Se soltaron Déjame repetir Esa última oración Y las cadenas de todos Se soltaron Hemos comenzado una serie de mensajes Titulada Aposento La semana pasada Hablamos sobre La frustración Y cómo podemos vencer La frustración Hoy hay un tema Muy peculiar Pero más adelante Es que voy a dar el nombre Del tema del mensaje Mientras tanto Usted va a estar ahí A la expectativa ¿Cuántos trajeron su Biblia? Yo quiero que usted me acompañe Con las sagradas escrituras Amén La Biblia nos relata La historia de Pablo y Silas Si usted la conoce Que ellos fueron presos Fueron al cepo Fueron a la cárcel Pero queremos continuar Esta serie Porque en uno de estos viajes Que Pablo tuvo ¿Verdad? Que estuvo preso Simplemente por ser dirigido Por el Espíritu Santo Punto número uno Yo quiero que usted apunte esto Que el Espíritu Santo Dirija nuestras vidas Escuche bien Yo quiero llevarlos a ustedes A través de esta historia Pero el Espíritu Santo Tiene que dirigir Tiene que mover Tiene que trabajar En nuestras vidas El libro de los hechos Capítulo 16 Versículo 6 Yo quiero que usted vaya conmigo Y dice Y atravesando Fringia Y la provincia de Galacia Le fue prohibido Por el Espíritu Santo Hablar la palabra en Asia El Espíritu Santo Le dijo a Pablo No vas para Asia Te necesito en otro lugar Si Pablo hubiera sido Otra persona Pablo hubiera dicho No yo quiero ir para Asia Y se hubiera encaprichado De Asia Pero el Espíritu Santo Dirigiendo a Pablo Le dijo No vas para Asia Me llama mucho la atención Porque nosotros Tenemos que conocer Que también Hay un Dios Que dice que no Muchas ocasiones Nosotros queremos El sí de Dios Como respuesta Pero en otras ocasiones No queremos El no de Dios Como respuesta Aquí el apóstol Pablo Cuando está recibiendo Una palabra del Espíritu Santo En su corazón Él quería ir a Asia Y el Espíritu Santo Le dijo No vas para Asia Te necesito En este lugar Mira lo que dice El versículo 7 Y cuando llegaron A Misia Intentaron ir a Bitania Pero el Espíritu No se lo permitió Hay momentos Hay momentos En nuestra vida Que el Espíritu No va a permitir Cosas O deseos Que nosotros queremos Nosotros tenemos Que ser dirigidos Por el Espíritu De Dios Quien manda Quien orquestra Nuestra vida Es Dios Iglesia Y nosotros Tenemos que saber Que si el es El orquestador De nuestra vida El va a mover Las fichas Del juego A conveniencia De el Porque el conoce El futuro De nosotros Y que es lo que Nos conviene A nosotros Muchas veces Nosotros planificamos Ir a un sitio Y vienen problemas Vienen circunstancias Vienen cosas Que no podemos ir Y nosotros Nos preguntamos Ay esto es una obra Del diablo Y todo el tiempo Le echamos la culpa Al diablo Y el diablo En una esquina Diciendo No soy yo Pero siempre Le vamos a echar La culpa Al diablo Y a veces Como no tenemos Vuestros ojos Abiertos En el mundo Espiritual No podemos Discernir Que es Dios Trabajando Para que no Nos movamos A donde queremos Nosotros ir Por nuestros caprichos Por nuestros deseos Oye La mejor intención De Pablo Era ir a Asia La mejor intención De Pablo Era predicar El evangelio A lo mejor Pablo dijo En un momento dado Señor Pero si tú le dijiste A los discípulos Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio Pero el Espíritu Santo Le dijo No Mira que interesante Que Jesús Le dice a los discípulos Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio Una instrucción clara Pero en este caso El Espíritu le dice A Pablo No vas a ese lugar Nosotros tenemos Que tener la voluntad De obedecer a Dios Aun cuando los resultados Sean No sean lo que Nosotros esperamos Nosotros tenemos Que tener la expectativa De Dios Y no nuestras expectativas Y tenemos que aceptar El no de Dios Iglesia en esta tarde Usted tiene que aprender A aceptar el no de Dios En muchas ocasiones Dios te va a decir Que no En muchas ocasiones Dios te va a decir No te voy a abrir La puerta Por más que busque La llave Por más que busque Lo que quieras buscar Para abrir la puerta La puerta no se va a abrir Porque quien abre puerta Y cierra puerta Es Dios Y tenemos que conocer El sí de Dios Y el no de Dios Esto no se trata Un tal vez Nosotros tenemos Que conocer a Dios Dios dice que sí Dios dice que no Y también hay un silencio De Dios Que nosotros tenemos Que aprender a conocer Entonces nuestra vida Tiene que ser dirigida Movida por Dios Movida por el Espíritu Santo Pablo aún recibiendo El no de Dios Él sabía Que Dios lo iba a llevar Donde iba a estar La necesidad Yo te puedo garantizar De que en Asia Había necesidad Yo te puedo garantizar Que en Asia En esas ciudades de Asia Había gente Que tenían que ayudar Y Pablo tenía La mejor disposición Pero Dios dijo No vas para ese lugar Punto número dos Sé un instrumento De Dios Para otros Escuche bien Sé un instrumento De Dios Para otros Como Dios Conoce el futuro Como Dios Conoce lo que te va A acontecer En el día de mañana Como Dios Conoce Tu levantarte Y tu acostarte Él sabe Lo que mejor Te conviene No pelees Con Dios No pelees Con Dios Siempre vas A salir Perdiendo Escuche bien Muchas veces Peleamos con Dios Y queremos Yo quiero esto Y seguimos ahí Dale que tarde Dale que tarde Dale que tarde Dale que tarde Y Dios En el cielo Con su oído Escuchándote Y a lo mejor Te quiere decir No vas para ningún lado No te voy a abrir la puerta No te vas a mover Te tienes que quedar En el lugar Donde estás Pero como no estamos Sincronizados Con Dios Y no podemos Ver el mundo espiritual Y no estamos Siendo dirigidos Por Dios Pues no lo podemos ver Pero yo quiero Que usted A través de esta historia Pueda tener esto En su corazón De que tienes que ser Dirigido por Dios Porque cuando eres Dirigido por el mover De Dios Vas a ser de instrumento A otros Mira lo que dice El libro de los hechos Capítulo 16 Versículo 9 Yo quiero que usted Vaya conmigo Y se le mostró A Pablo Una visión de noche Un varón Macedonio Estaba de pies Rogándole Y diciendo Pasa a Macedonia Y ayúdanos Escuche bien esto Esto me llama Mucho la atención Porque no era en Asia Que Dios quería a Pablo Era en Macedonia Pablo siendo dirigido Por el Espíritu Santo Fue movido Fue movido A Macedonia A que A ayudar Porque hay un hombre Que está de pie Que está rogando Está diciendo Muchas veces Nosotros hablamos De Pablo Y que Pablo No fue a Asia Y que Pablo Hizo esto Que Pablo hizo lo otro Pero a mí me llama Mucho la atención La vida de este hombre De Macedonia La vida de este hombre Porque él estaba Que rogando Este hombre estaba Que clamando Y clamando a Dios Dios dijo Yo tengo que enviar A alguien a Macedonia Yo veo la necesidad De este hombre O sea que yo voy a sacar A Pablo Y lo voy a mover A Macedonia Para suplir Esa necesidad Yo quiero decirte Que cuando tú clamas Cuando tú ruegas Cuando tú Pones tu gemido En Dios Dios va a tener Dios va a hacer Lo que tenga que hacer Mover cualquier cosa Abrir cualquier cosa Cerrar cualquier cosa Para llegar A donde tú estás Para bendecirte Oye Pablo Tenía Unos viajes Coordinados Quería ir a unas ciudades Y el Espíritu No lo dejó Porque ahí había Un hombre Que clamando Había un hombre Rogando Había un hombre Pidiéndole al Señor Señor manda Señor manda ayuda Oye y sabes Que hizo Dios Escuchó El clamor Del hombre Macedonio Cuando tú Yo me imagino Que este hombre Macedonio Entró a donde Al aposento Yo me imagino Que este hombre Entró a un lugar Dice que estaba de pie Pero yo me imagino Que el lugar Donde estaba Lo convirtió En un aposento Si estaba en el carro Amén Verdad No había carro Para ese tiempo Pero si estaba en el carro Convirtió el carro En un aposento Si estaba en la escuela Convirtió la escuela En un aposento Si estaba Amén En el trabajo Amén Ahí convirtió El trabajo En un aposento Porque el aposento Aunque sabemos Que es un lugar físico Donde quiera Que tú claves a Dios Eso se convierte En un lugar De oración En un lugar De clamor En un lugar De respuesta A Dios Si tenemos que entrar En nuestra vida privada Orar en un cuarto Orar en la iglesia Y tener un lugar Secreto Un lugar Donde podamos reunirnos Con Dios Pero yo quiero decirte Que el Dios Que hizo los cielos Y la tierra Está presente En todo lugar Estás en el trabajo Ahí está Dios Estás en el supermercado Ahí está Dios Estás en la escuela Ahí está Dios Oye iglesia Oye iglesia yo quiero decirte Que este hombre Macedonio Convirtió el lugar Donde estaba En un aposento Y empezó a clamar Dice Pasa por Macedonia Y ayúdanos Y ayúdanos Pablo recibe La visión Pero el clamor Provino De un varón Rogando Orando Y diciendo Ayúdanos Pablo recibe La visión Pero la visión La recibe Porque hay un hombre Que está clamando Yo no sé Si usted se ha encontrado En esos momentos Donde usted está pasando Por el momento Del valle De la sombra Y de la muerte El momento De desesperación Y tú clamas Y a los dos Tres minutos Te entra una llamada Telefónica Que te dice Échase adelante Sigue para adelante En victoria No te desanimes Hermanos Tenemos que ser dirigidos Por Dios Porque hay mucha gente Alrededor nuestro Que está haciendo O está pasando Como este varón En Macedonia Gente clamando Y muchos de nosotros Tenemos que ser usados Por Dios Para clamar Usados por Dios Para hacer una llamada Y decir Échase adelante No te quite Amén Dios está contigo Vamos a clamar Iglesias Tenemos que ser De instrumento Para otros Tenemos que ser De instrumento Para otros ¿Por qué? Porque dice El libro de Salmos Capítulo 34 Versículos 17 Y 19 Dice Claman los justos Y Jehová Les oye Mira que interesante Y los libras De todas Sus angustias Muchas son Las aflicciones Del justo Pero de todas Ellas Las librará Jehová Escucho eso Este hombre Estaba clamando Era un hombre Macedonio Que tenía Temor en Dios Este hombre Creía en Dios Y un clamor De un justo Puede mucho Un clamor De un justo Puede mucho Se abren Las ventanas Que se tenga Que abrir Y se derrama La lluvia De bendición Para vuestras vidas Dice la Biblia Escuche bien Mira que interesante Me gusta mucho Muchas son Las aflicciones De justo Pero de todas Ellas Las librará Jehová Salmos Capítulo 18 Versículo 6 En mi angustia Invoqué a Jehová Y clamé A mi Dios Él oyó mi voz Desde su templo Y mi clamor Llegó delante De él A sus oídos Oye iglesia Yo te puedo Garantizar Que si tú Clamas Él te va a contestar Iglesia Yo te puedo Garantizar De que si tú Clamas Gimes Ruega Él te va a Escuchar En medio De tu angustia Invoca Jehová En medio De tu angustia Clama Dios Porque dice la Biblia Él oyó mi voz Desde su templo Y mi clamor Llegó delante De él A sus oídos Yo te puedo Decir en esta tarde Que tus oraciones No caen al suelo Que el clamor Por tus hijos No caen al suelo Que el clamor Por tu esposo No caen al suelo Que el clamor Por tu familia No caen al suelo Dios la recibe Él la escucha Con sus oídos Y llegará el momento Que esas oraciones Serán contestadas Llegará el momento Que esas oraciones Van a ser Amén Contestadas Y la gente dirá Y conocerá Que el Dios Que tú le sirves Es un Dios De respuesta Salmo capítulo 130 Versículo 1 Mira lo que dice La Sagrada Escritura De lo profundo Oh Jehová A ti Clamó Señor Oye Mi voz Estén atentos Tus oídos La voz De mi súplica Hermano En el momento En que usted Se encuentre Sea cual sea Si usted abre La Biblia Y se va A los Salmos Usted va a encontrar Tantos versículos De esperanza Tantos versículos De clamor Y de respuesta Que eso a usted Le va a fortalecer En el momento Más difícil De su vida El problema Es que solamente Tenemos la Biblia En el Salmo 91 Amén Recostada En la cama O en el carro Ni en el carro Ni en la cama Va a hacer efecto Eso lo hace efecto En su vida Yo conocí Una persona Que tenía La Biblia abierta En el Salmo 91 Y pensaba Que eso Iba a ahuyentar Los Los espíritus Chustros Los chocarreros Eso Espíritus chocarreros Que los ahuyentaba Hermano Yo sé que la palabra Es viva y eficaz Pero hay que practicarla Hay que vivirla Hay que leerla Hay que recibirla Oye El Señor Te está diciendo Y le decía Oye El Señor Te está diciendo Oye mi voz Y estén atentos Tus oídos A la voz De mi súplica El Señor Te va a escuchar Punto número 3 Siempre habrá Un problema Cuando decides Hacer la voluntad De Dios Cuando tú Eres dirigido Por Dios Y eres Instrumento De Dios Para otros Yo quiero decirte Que siempre Habrá un problema Algo se va Aparecer Algo se va A levantar Cuando tú Empiezas A hacer La voluntad De Dios Si en tu corazón Tú dices Yo no me voy A perder Un culto O un servicio De la iglesia Yo te voy A garantizar A ti Que los frijoles Se te van A quemar Yo te voy A garantizar A ti Que te van A ofrecer Horas extras Un familiar Te llegó De repente Algo va A pasar Algo va A suceder Para que tú No llegues Algo va A pasar Porque Mira lo que dice El libro De los hechos Capítulo 16 Versículo 16 Para que usted Vaya viendo La historia De Pablo Todavía no me He alejado De Pablo Pero cuando tú Eres dirigido Por Dios Eres instrumento Por Dios Tienes que saber Que siempre Se van A levantar Los problemas Pablo dice Aconteció Que mientras Íbamos A la oración Pablo Decidió Ir a la oración Cuántos De ustedes Han decidido Ir a la oración Y se ha levantado Algo en su casa Se ha levantado Un problema Amén Algo ha sucedido Que no te deja Ir a la oración Cuántos De ustedes Han dicho Yo quiero Ir al estudio Bíblico Pero se ha levantado Algo Para que usted No llegue Al estudio Bíblico Pablo Iba camino A la oración Y salió Al encuentro Una muchacha Que tenía Espíritu De adivinación La cual Daba grandes Ganancias A sus amos Adivinando Me llama Mucho La atención Porque Pablo Antes de ir A la oración Él se había Ganado Unas almas Él se había Ganado Varias personas Y hasta Los había Bautizado Había hecho Cosas tremendas Y esa casa Completa Había recibido Al Señor Y Pablo Entonces empezó Vamos a ir A la oración Se motivó Con los demás Hermanos Pues vamos A ir A la oración Pero salió Al encuentro Esta muchacha Que tenía Un espíritu De adivinación Y esta muchacha Lo que hacía Que a pesar De que decía La verdad Decía algo Que era verídico Molestaba Molestaba Mira lo que dice El versículo 17 Yo quiero que usted Me siga Esta Siguiendo a Pablo Y a nosotros Daba voces Diciendo Estos hombres Son siervos Del Dios Altísimo Quienes Os anuncian El camino De la salvación O sea Esta señora Que tenía El espíritu De adivinación Molestaba Decía una verdad Pero estaba Molestando Estaba Ya estaba Incomodando Al apóstol Pablo Porque Pablo Estaba yendo Que a la oración Pablo estaba yendo A un sitio A que A orar A clamar Y esta señora Se levanta A entorpecer Y él se molestó Se incomodó Por eso yo te digo Que siempre habrá Un problema Algo se va a levantar Si tú decides Hacer la voluntad De Dios Si hoy tú decides Hoy Hoy en el día De hoy decide Mi vida va a cambiar Yo quiero buscar Al Señor Yo quiero ser Más útil Yo quiero ser Un servidor En la casa de Dios Yo quiero servir En esta casa Yo quiero ayudar Yo quiero hacer algo Por la obra del Señor Créeme Que algo siempre Se va a levantar Vas a tener problemas Y aquí usted tiene que ser Como el apóstol Pablo Tener discernimiento Porque si llega A ser otro Pues le da de codo O sigue Pero Pablo Que tuvo discernimiento Porque el problema Que estaba causando Esta muchacha Era que tenía Un espíritu De adivinación Pero Pablo Discerniendo En el espíritu Sabía que había Un espíritu De adivinación Y mira lo que dice Versículo 18 Y esto lo hacía Por muchos días Más desagradando A Pablo Esta se volvió Y dijo Al espíritu Aquí nos vamos A romper la cabeza ¿A quién le dijo? Al espíritu No a la muchacha No a la muchacha Al espíritu Al espíritu Al espíritu Te mando En el nombre De Jesucristo No fue en el nombre De Pablo No fue en el nombre De Pedro No fue en el nombre De Billy Graham No fue en el nombre Del pastor Y Mael García No, no Fue en el nombre Que se le dio Sobre todo Nombre Para que lo que Esté en el cielo En la tierra Y debajo De la tierra Que doble Todas rodillas En el nombre De Jesús De Nazaret Los espíritus Salen Por el poder De Jesucristo Esto yo le he dicho Un sinnúmero De ocasiones Un sinnúmero De ocasiones En los estudios Bíblicos Pero lo voy a decir Ahora Hermano Cuando nos enfrentamos A un tipo De espíritu Sea cual sea De enfermedad Sea de adivinación Sea de De mentira Cualquier espíritu Que nos encontremos Una oposición Hermano En el nombre De Jesús Tan simple Como eso Los cuatro años De instituto No te van A funcionar La escuela Teológica No te va A funcionar Cuando nos Enfrentamos Al enemigo Esto es En el nombre De Jesús Por eso En un momento Dado Los discípulos Amén No podían Sacar Afuera Un espíritu Y vino El papá Del muchacho Y le dijo Oye Tus discípulos No pueden Hacer esto Y Jesús Les dijo ¿Sabes qué? Este género No sale Si no es Con oración Y ayuno ¿Sabes qué? Yo te quiero decir Ora Ayuna Ten el poder De Dios Y en el nombre De Jesús La oposición El enemigo El espíritu El diablo Quien se quiera Levantar Tiene que salir Porque es la autoridad De Dios Sobre tu vida Dios te ha dado ¿Qué? Autoridad Dios te ha dado Poder Dios te ha dado Y dice Y estas señales Seguirán A los que creen Oh Espérate A los que creen Hay mucha gente Que viene Pero no cree Hay mucha gente Que conoce Pero no cree Esto es Al que cree Iglesia Tienes que creer Y Pablo Desagradando ¿Verdad? Lo que estaba haciendo Dice Y le dijo Al espíritu En el nombre De Jesús Te ordeno Que salgas De ella Y salió En aquella Misma Hora Me llama Mucho la atención Esto Porque Pablo Dice Sal ahora Él no le dijo ¿Cómo te llamas? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Cuánto tiempo Llevas ahí? Sí Yo no sé Si usted Ha visto eso Yo lo he visto Le hacen Una clase Entrevista Que lo que le falta Es decir Les contratado Te contrato Hermano Yo sé Yo sé Que el Señor Cuando se enfrentó Al gadareno Le dijo ¿Cuántos son? ¿Qué es lo que? Le hizo una serie De preguntas ¿Pero quién ¿Quién fue ese? Jesús Eso fue Jesús Ok Entonces Aquí Pablo Le dice Te ordeno Que salgas De ella Ahora Siempre se levantará El problema Pero punto Número cuatro Haz lo que Tengas que hacer Aunque te ganes La persecución O la cárcel Haz lo que Tengas que hacer Muévete En el Señor Haz lo que Tengas que hacer Muévete Haz lo que Tengas que hacer Aunque eso Que tú estás Haciendo Tus ojos Vean Que te estás Ganando Persecución Que te estás Ganando Murmuración Estás ganando Que hablen mal De ti Estás ganando La cárcel Olvídate Lo que pase A tu alrededor Olvídate Lo que digan Las redes sociales Olvídate Lo que diga Univisión O Telemundo Olvídate Lo que diga El presidente De los Estados Unidos De América Olvídate Lo que diga El presidente De China Yo voy a hacer Lo que me toca Que hacer Aunque yo Me gane La persecución O me gane La cárcel Pablo dijo Sabes que Esa muchacha Tiene que ser libre Por el poder De Jesucristo Tiene que salir Y esa muchacha Recibió La sanidad Del espíritu Al instante Por eso es que Dios no lo quería En Asia Dios lo quería En Macedonia Por eso es que Dios Oye Si él hubiera Agarrado Como hizo Joná Que se fue Para Tarsi En vez de Para Nínive Sabe Dios Donde esa muchacha Esa muchacha Estuviera hoy día Póngase a pensar A mí me pasó Algo similar Hace unos años Atrás Fui a un evento Para Trabajar En la comunidad Hace más de Seis años Atrás En Manchester Y había muchas Iglesias hispanas Pero era una Actividad Para ayudar Era una actividad Benéfica Y había una Carpa Que era la Carpa De la oración Y en esa Carpa Estábamos orando Por las personas Orando La gente venía ¿Cuál es tu necesidad? Vamos a orar Enfermedad Familia Todo Estábamos orando De momento Se sienta Al frente mío Un muchacho Con toda su familia Y ese muchacho Me mira a los ojos Yo me quedo Mirando a los ojos Y estábamos ahí Cruzándonos la vista Atacándonos Por la vista Y él me miraba Yo lo miraba Y de momento Me dice Quiero ser libre Hermano En ese momento Había Ya yo sabía Lo que venía Ya yo sabía Lo que Ya yo Mi cuerpo Lo estaba sintiendo Pero había Más de 300 Personas En la carpa Y me tocó Eso a mí Y sabes Que yo hice Cometí un error Cuando me dijo Que quería ser libre Yo le dije Vamos a orar Y llamé a uno A otras personas Porque él era americano Él no hablaba español Y yo pues En el inglés Estaba cruito Aunque sigo crudo Pero estaba peor Que ahora Y entonces ¿Sabes qué? Mandé a orar A otra gente Y el muchacho Se fue Y me fui Con el corazón Roto Porque no hice Lo que tenía Que hacer Y eso fue De frustración Y un momento Difícil a mi vida Porque yo dije Ese muchacho Pudo haber sido libre Y yo no fui Capaz No porque No tuviera poder O autoridad Porque eso Lo da Dios Pero como había Tanta gente Rápido Mi mente Dijo El escándalo Esto se va a formar Porque el muchacho Se veía Que estaba Bien oprimido Por el enemigo Bien oprimido Y yo dejé Ir esa oportunidad Y siempre que oro Me acuerdo Y digo Señor Dale una segunda oportunidad Porque yo no pude Hacerlo Sabes Yo fui a ese lugar Y oré por muchas personas Pero eso que me pasó Me impactó tanto Que hasta el día de hoy Yo lo recuerdo Del cual yo no pude Orar por ese joven Entonces Que hubiera pasado Si Pablo Se hubiera quedado Yo me pongo a pensar En esto Es como la situación Que me pasó En esa carpa El muchacho se fue Que hubiera pasado Si Pablo hubiera agarrado Para Asia Y no hubiera sido Dirigido Y no hubiera hecho La voluntad de Dios O sea Que se hubiera ido A donde hubiera estado Esa mujer adivina Que hubiera sido De hecha Pablo hizo Lo que tenía que hacer Obedeció la voz de Dios No fue a Asia Siguió para Macedonia Ahí se encontró Con esta persona Y esa persona Fue libre Porque había Una necesidad De un hombre Clamando Esa necesidad De esa mujer No es la misma Del hombre macedonio Esa es otra Esa es otra mujer Otro caso Lo que me llama La atención Es que para Dios suplir Otra necesidad Dios va a bendecir Lo que venga En el camino Lo que se te atraviese Tú vas a hacerlo En el nombre de Jesús La gente va a saber Que Dios Está contigo Haz lo que tengas Que hacer Aunque te ganes La cárcel Haz lo que tengas Que hacer Aunque te critiquen Dice la Biblia Que la esposa De David Lo criticaba Pero entre más Crítica David 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 Danzaba Mi alma Adora al Cristo De la gloria Si mi esposa Me quiere criticar Que me critiquen Si los vecinos Me quieren criticar Que me critiquen Si el trabajo Me quiere criticar Que me critiquen Pero yo me voy A gozar Porque si David Danzaba Yo voy a danzar Yo me voy a gozar Yo voy a ver La gloria de Dios Esto no es por crítica Esto es lo que dice Dios de vosotros Que interesante Esta esta historia Porque Pablo hizo Lo que tenía que hacer Libro de los hechos Capítulo 16 Versículo 19 Mira lo que dice Al 24 Vamos a darle Varias lecturas bíblicas Síganme rapidito El tiempo se acaba Dice la Biblia Pero viendo sus amos Que había salido La esperanza De sus ganancias Ya la mujer No tenía espíritu De adivinación Ya estaba libre No podía adivinar Y los dueños De esa mujer Perdieron sus ganancias Dice que prendieron A Pablo Y prendieron a Sila Y los trajeron Al foro Ante las autoridades Versículo 20 Mira lo que dice La Sagrada Escritura Y presentándolo A los magistrados Dijeron estos hombres Siendo judíos Alborotas Nuestra ciudad A Pablo No le importó Lo que la gente Hubiera dicho A mí Cuando le dije Lo de la carpa En un momento dado Yo dije Que la gente va a decir Me van a mirar Ese muchacho Se va a revolcar Aquí como serpiente El tipo estaba El muchacho Estaba bien atado Y yo me dejé Llevar Por el comentario Por lo que venía A mi mente El comentario Que venía A mi mente Y hoy día Yo sufro eso Hoy día Es una experiencia Que marcó Mi vida Pero Pablo No le importó Pablo dijo Yo voy a En el nombre de Jesús Te va Y que fue Lo que le ocasionó Mira dice Y enseñan Costumbres Que no es lícito Recibir Ni hacer Pues somos Romanos Versículo 22 Y se agolpó El pueblo Contra ellos Y los magistrados Rasgándoles Las ropas Ordenaron Azotarle Con varas Versículo 23 Después de haberle Azotado Páralo ahí Un momento Pablo sacó El espíritu Y aquel Aquello Ocasionó Que lo golpearan ¿Sabes qué? Cuando tú haces La voluntad de Dios Te van a golpear Cuando tú empiezas A hacer A buscar a Dios Te van a golpear Vas a tener cicatrices Pero cada cicatriz Que tú tengas Es algo Amén Que te va a llenar De garantías En el cielo De recompensas En el cielo Aquí me azotan Pero en el cielo Tengo corona Aquí me azotan Pero yo tengo Un nombre nuevo Aquí me azotan Y tendré vestidura blanca Aquí me azotan Ay Dios Anda Dios De los cielos Aquí me pueden azotar Pero lo que yo tengo En el cielo Es mucho más De lo que el mundo Me puede ofrecer Aquí yo recibo Golpes Y críticas Pero yo tengo Una mansión celestial Yo tengo Algo nuevo Yo estaré Reinando Con el rey De reyes Y señor De señores La gente Tiene que entenderlo Que aquí vamos A ser azotados Dice Pablo Y fue azotado Mucho Y le echaron A donde A la cárcel Y mandando Al carcelero Que los guardasen Con seguridad Versículo 24 El cual recibió Este mandato Y los metió Al calabozo Por echarle Un espíritu Los azotaron Y los metieron Presos Y no solo presos Al calabozo No El primero en fila El último Y les aseguraron Los pies en el cepo Si usted cree Que ha pasado Por Por situaciones Piensa en la vida De Pablo Si usted cree Que ha pasado Por diferentes problemas Piensa en la vida De Pablo Dice que Lo metieron En el calabozo De más adentro Y les aseguraron Los pies En el cepo Este es el tema Del mensaje Punto número 5 Haz de tu cárcel Tu aposento Haz de tu cárcel Tu aposento Si en el aposento Tú oras Si en el aposento Tú clamas Si en el aposento Tú cantas En esa cárcel En ese desierto En ese desierto Tienes que convertirlo En el valle de la sombra Y de la muerte En tu aposento ¿Por qué? Porque en el aposento Hay refrigerio En el aposento Hay victoria En el aposento Hay presencia En el aposento Hay respuesta Hermano Yo he estado En la cárcel En la cárcel No física Pero le voy a decir He estado En varias cárceles Espirituales ¿Sabes? Y las he tenido Que convertir Mi lugar De adoración Los he tenido Que poner En un aposento Yo convierto El lugar Más oscuro He convertido El lugar Más indeseable En un lugar De oración Porque mientras Tú estás En el calabozo Y te amarran Los pies En el cepo Amén Santo Dios Tienes una boca Para adorar Tienes una boca Para alabar Tienes una boca Para aclamar Amén Santo Dios Iglesia Aprovecha Que en medio De tu cárcel Adora En medio De tu cárcel Glorifica a Dios En medio De tu cárcel En medio De tu proceso En medio De tu dificultad En medio De tu frustración Tienes que hacer Como Pablo y Sila Vamos a cantar Yo no me puedo Ir de aquí Yo no puedo Salir corriendo Estoy amarrado Estoy en la cárcel ¿Sabe lo que yo voy a hacer? Yo voy a cantar A Dios Porque mi alabanza Rompe cadena Porque mi alabanza Ay Amase Que amanece Amame Ay Yo creo que yo soy El único Que me estoy gozando De esto Yo creo que yo soy El único Que me estoy gozando De esto Oye Yo he estado En cárceles Le voy a decir Una de las cárceles Cárceles financieras Me las he visto duras Financieramente Hay gente Por estar en la cárcel Financiera O sea En una situación Financiera difícil Hay gente Que se ha quitado La vida Cuando ese teléfono Empieza a sonar Y empiezan A llamar Los cobradores Uno se vuelve loco Hay gente Que se ha quitado La vida Hasta ese punto Y yo estaba En esa cárcel La financiera Hermano Recientemente Compré Compré un vehículo Mira lo que me pasó Todos ustedes Conocen O los que Conocieron Que yo tuve Una Toyota Siena Del 2021 Que yo dije Que fue La peor decisión De mi vida Pues la Cambié Y compré Otro vehículo Ese otro vehículo Que compré Pues lo compré Por internet Pero no tenía Registración Ni título Lo compré Un año atrás Y por un año Yo prácticamente Unos meses No pude manejar El vehículo Porque no tenía Título Ni registro Y todo se me vino Encima Porque entonces Tenía que pagar La camioneta Como dicen Los españoles La furgoneta Pagar el vehículo Pero no usarlo Aunque ya En los últimos días Yo dije Yo me arriesgo Y voy a usarla Pero no podía Usar el vehículo Entonces tenía Que seguir pagándolo Pagar por un Algo que no podía Y todo Se me acumuló Eso fue terrible Pero sabes que Que en medio De ese proceso De buscar soluciones Irme por aquí Irme por allá A ver que yo Hacía con el carro Y todos los días Llamaba a pelear Hubo un día Que a mí Se me fue La salvación Porque llamé A servicio Al cliente Y siempre me daban La misma respuesta Y yo le dije Mira hermano Usted renuncia A esa compañía Esa compañía No vale dos chavos Pero se lo dije En términos puertorriqueños Y fue bien difícil En la situación Con esa compañía Y la situación financiera Pues sabes que Se me acumularon Varias cosas Y a lo último Llamé a la compañía Y tú sabes Lo que hizo la compañía Porque ya A la compañía Yo dije Olvídate Yo voy a seguir Alabando a Dios Yo voy a seguir Gozándome Yo hago lo que sea Pero yo no voy a perder Mi salvación más Yo no voy a perder Mi salvación Por ese vehículo Ni voy a perder La salvación Por eso Y esa cárcel Que me estaba Atormentando Yo dije Yo voy a empezar A alabar Yo voy a empezar A glorificar Yo voy a empezar A gozarme Yo voy a empezar A ver lo imposible Posible Y lloraba Y ayunaba Y yo decía Señor que me den El título Para poderla registrar Y nada Fui más de cuatro veces Al clerk Al county A que me registraran Y me decían que no Pues a lo último Yo dije No olvídate Yo no voy a robarme La paz por un carro Yo no voy a robar La paz por esto Yo me voy a gozar Yo voy a alabar Yo voy a glorificar a Dios Yo voy a seguir yendo A la iglesia Me voy a gozar Como esté Pues sabes lo que pasó Que la última llamada Que hice Me dijeron Mira el título No aparece Y hemos decidido Darte el dinero De la inversión Más Darte todos Los pagareses Que tú has pagado Te los vamos a reembolsar Más Vamos a recoger El vehículo Y vamos A pagar la cuenta Para los que No entienden La situación Agarré Como uno Entre todo Como ocho mil Y pico de dólares Ocho mil algo Recogieron el carro Y pude comprar Otro vehículo Y registrarlo En el estado Pero mi cárcel Mi situación Mi angustia Mi dolor Tuve que cantar Tuve que adorar Muchos no sabían Lo que yo estaba pasando Amén Fue difícil Fue un momento duro Pero sabes que Cárcel financiera Canta Dios En la cárcel de la enfermedad Cuando tú estás enfermo Alaba a Dios En la cárcel Que tu hijo está Alaba a Dios Sabes por qué Porque dice que A la medianoche Pablo estaba en el cepo Y le dice a Sila Acá entre ellos No lo registra la Biblia Pero le dice Vamos a hacer algo aquí No podemos movernos Pues sabes que Vamos a cantar Y que decía Pablo empezó a cantar Y los presos Oían la voz De Pablo y de Sila Y empezaron a cantar Y sabes lo que sucedió Se rompieron las cadenas Porque en medio de la cárcel Ellos convirtieron Su proceso En un aposento Ellos convirtieron Su dolor En un aposento Ellos convirtieron Su persecución En un aposento Convierte lo que tengas Que convertir en tu vida Conviértelo En un aposento No te desespere Va a llegar la desesperación Pero confía en tu Dios Que Él te va a librar Él te va a cuidar Él te va a salvar Él está contigo Como poderoso gigante No lo dudes Jehová está contigo Alaba Glorifica a Dios En medio de tu cárcel Entonces sobrevino De repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos De la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Aún los presos Tuvieron libertad En el espíritu Pablo les dio Esa libertad Cantando Si hay alguien En tu familia Que está atado Espiritualmente No lo rechaces No lo juzgues No lo condenes Ora Y alaba a Dios Da gracias a Dios Por tu vida Da gracias a Dios Por la vida De tu familia Porque esas cadenas Se van a romper Las cadenas Se van a romper Tienes que creerlo Tienes que hacer Amén De tu cárcel Un aposento Punto número 6 Para ya ir saliendo Dice Habrá un propósito Aún Cuando pases Por la cárcel Siempre va a haber Un propósito De Dios En tu desierto Siempre va a haber Un propósito De Dios En tu cárcel Cuál fue el propósito De que Pablo Fuera a la cárcel Cuál fue ese propósito Propósito de que Un hombre macedonio Rogara Clamara Él fuera A camino a Macedonia Se encontrara Una mujer Con espíritu De adivinación Fuese libre O sea que yo creo Yo me imagino Que esa mujer Vino a ser discípula Vino a ser Un discípulo De Jesús Luego de eso En su azote En su cárcel Empieza a cantar Y sabe No solo Pablo y Sila Salieron libres Sino que la familia Del carcelero Vinieron a los pies De Cristo Y toda su casa Vino a los pies De Cristo ¿Por qué? Porque en esa cárcel Había un propósito Y aunque el propósito Aunque el momento De la cárcel Fue doloroso Para Pablo Amén Para otros Fue de victoria Porque gracias A que Pablo Fue a la cárcel Familias enteras Vinieron a los pies De Cristo Sabes Tu proceso Y tu dificultad Tendrá un propósito Para que los que te rodean Alcancen bendición Y salvación Pero tienes que creerlo Y tienes que hacer hoy De tu cárcel Un aposento Mira lo que dice Libro de los Hechos Capítulo 16 Para terminar Orlando Agárrate el piano Despertando al carcelero Y viendo Las puertas abiertas Viendo abiertas Las puertas De la cárcel Sacó la espada Y se iba ¿A qué? A matar Pensando en que Los presos Habían huido Versículo 28 Mas Pablo Clamó a gran voz Diciendo No te hagas Ningún mal Pues todos Estamos aquí Pablo No era rincoroso Ese carcelero Puso a Pablo En la cárcel En el cepo Llegas el hoy día La gente rincorosa No dice nada Y terminan La gente Siendo afectada Yo conozco gente Que no hubieran dicho nada Y ese hombre Se hubiera muerto Porque hay gente Rincorosa Que no conocen Lo que es el amor De Dios El propósito de Dios El perdón de Dios Pero Pablo dice Pidiendo Luz Se precipitó Adentro Y temblando Se postró A los pies De Pablo Y de Silas Y sacándolos Les digo Señores Que debo de hacer Para ser salvo La cárcel Produjo A que esta familia Pudiera ser salva Versículo 32 Dice Y ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa 32 Y le hablaron La palabra del Señor A él Y a todos Y a todos los que Estaban en la casa Y él Tomándose en aquella Misma hora De la noche Les lavó Las heridas Enseguida Se bautizó Él con Todos los suyos Y llevándolo A su casa Le puso A la mesa Y se regocijó Con toda La casa Toda su casa De haber creído En Dios Cuando fue De día Los magistrados Enviaron Aguasiles A decir Suelten Aquellos hombres El propósito De Pablo Era de llegar A este lugar A la cárcel Para que su familia Del carcelero Fuere salva No te cuestiones Por el proceso Que tú estás pasando Porque algún propósito Hay en ese proceso Que tú pasas Y tú no sabes Si el final De ese proceso Es que alguien Venga a los pies De Cristo Alguien se ha salvado Alguien se ha sanado O alguien se ha libertado Por el poder de Dios Antes de cuestionar a Dios Antes de criticar Antes de tú irte En contra de Dios Porque no entiendes El propósito Yo te quiero decir Ama a Dios Porque a los que aman A Dios Todas las cosas Obran para bien Póngase en pie Que ya terminamos Si tú estás Travesando por la cárcel Si estás atravesando Por el proceso El desierto Yo quiero decirte Conviértelo En tu aposento Convierte tu cárcel Tu propósito En un aposento Y adora Y clama A Dios Vas a tener Respuesta de Dios Vamos a orar Y le pido al hermano Honorio Que pase con el Pocket de la ofrenda